muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos por fin al final de las curiosidades de la saga scream bueno de momento porque el año que viene se estrenará la nueva así que habrá que hacer otro vídeo pero hoy vamos a hablar de las curiosidades que encontramos en scream 2022 la última hasta ahora película de la saga la quinta no voy a meterme las curiosidades de la serie así que lo vamos a dejar aquí hasta scream 6 o scream 2023 no sé cómo se titulará así que nada vamos con unas curiosidades creo que hay 210 curiosidades en total por eso el vídeo es casi una hora y 20 creo si no recuerdo mal más o menos de largo así que nada coger palomitas relajaros y a ver las curiosidades comenzamos y y y y y y y y y Esta película continúa la inspiración directa de la franquicia de Halloween de John Carpenter y su respectiva franquicia. En esta entrega, Mindy cita a Halloween 2018 de David Gordon Green en las reglas de la secuela que siguen el asesino o los asesinos. Al igual que Halloween 1978, que popularizó el subgénero de la película Slusher en toda regla, en Halloween de David Gordon Green popularizó la secuela de la película Slusher. Scream 2 en el 97 se inspira en Halloween 2 del 81 y sigue con una ola de asesinatos elevada más elaborada en busca de la última superviviente. Scream 3, la siguiente en la trilogía, toma notas de Halloween 3, Season of the Witch, y presenta la película dentro de una exhibición cinematográfica del icónico asesino de la serie con una nueva trama adicional que revela una nueva exposición. Scream 4, siguiendo las reglas de una nueva versión de terror de llevar las cosas a un nuevo extremo, hace referencia directa al Halloween de Rob Zombie. La Scream de 2015, la temporada 3, también lo hace con el Halloween de Zombie. Al igual que las cuatro películas anteriores de Scream, Roger R. Jackson está hablando por teléfono con los personajes como Ghostface. Mientras Richie está viendo un vídeo de YouTube sobre Stab 8, una de las recomendaciones en miniatura además es una entrevista con la superviviente de Woodsboro, Kirby Reed, interpretada por Hayden Panettiere en Scream 4, lo que confirma su supervivencia. El hecho de que Dewey nunca mencionara a su hermana Tatum o su muerte fue un aspecto muy criticado en las secuelas anteriores, lo que hacía que pareciera que la habían olvidado. Aquí vemos que aún conserva sus cenizas. David Arquette, que es instructor de pintura certificado de Bob Ross, enseñó a varios de los miembros del reparto a pintar como el legendario artista durante los descansos de filmación. Es la primera película de Scream no dirigida por Wes Craven, quien falleció en agosto en 2015 de cáncer. El personaje de Wes fue nombrado en honor a él, y la película está dedicada a él en los créditos finales. La frase de Sidney en la película, soy la puta Sidney Prescott, por supuesto que tengo un arma, fue idea de la propia Neve Campbell incluirla. Aunque Patrick Dempsey no aparece en la película, finalmente sabemos qué pasó con su personaje de Scream 3, Mark Hinkade, después de Scream 4. Resulta que Sidney y Mark se casaron y tuvieron hijos. Se consideró que Patrick Dempsey repetiría su papel de Mark para la cuarta película, pero como ya sabéis, los conflictos de programación con Transformers Dark of the Moon hicieron imposible que apareciera. La película se estrenó el 14 de enero del 2022, tras 25 años y 25 días desde la fecha de estreno de la película original, el 20 de diciembre del 96. Dave Campbell inicialmente dudaba en regresar a la franquicia, especialmente en una nueva película de Scream que no presentaba a Wes Craven como director, quien no podía darles a Campbell y a los nuevos directores su bendición debido a su muerte. Lo que la hizo cambiar de opinión fue una carta que le enviaron Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, donde escribieron sobre lo mucho que Wes Craven y sus películas significaban para ellos como cineastas. En la película original, Sidney usa un sistema de emergencia 911 en línea para pedir ayuda. Esta escena estaba destinada a mostrarla escribiendo su dirección, 34 Elm Street, pero se cortó por tiempo como dijimos en aquel vídeo. No es hasta esta película que se ve una calle Elm en Woodsboro, se convierte en canon y se confirma que es la calle en la que creció Sidney. Elm Street es, por supuesto, una referencia al clásico de Wes Craven, Nightmare on Elm Street. Las dos primeras películas presentan tomas cortadas con flash de Ghostface actuando amenazante antes de los créditos finales. Aquí hay un destrío de Ghostface limpiando honorablemente su cuchillo con la cabeza inclinada de manera respetuosa en honor a Wes Craven. David Arquette dijo que estaba muy emocionado de volver a dejar crecer su ahora famoso bigote para su papel de Dewey Reilly. Kiwi para nosotros. Kiwi observa a Gale como presentador de Good Morning America. Antes de que apague la televisión, Gale termina haciendo una broma sobre cómo espera no volver a tener flequillo nunca más, y si lo intenta alguien debería detenerla. Esto es, por supuesto, una referencia al peinado de Gale en Scream 3, una apariencia que los fans han ridiculizado durante años y que se convirtió en un meme en la década del 2010, algo que comentamos también en el vídeo de Scream 3. Spyglass Media Group tuvo que asegurar los derechos de Fan World para usar la máscara original de Ghostface en esta película. En una entrevista de Hollywood Live, David Arquette habló sobre cómo le encantaría que Kirby, el personaje de Hayden Panettiere, regresara para esta película. Al final no estuvo disponible, pero ya hemos dicho que tuvo un cameo en forma de miniatura de vídeo de YouTube, y un cameo también de voz en la fiesta de Amber. Dimension Films perdió los derechos de la franquicia Scream que tenía desde la primera película en 1996. Lantern Entertainment y Spyglass Media Group compraron los derechos de algunas franquicias de Dimension, incluidas Scream, Scary Movie y Children of the Corn. Todos los nuevos miembros del reparto han declarado que Radio Silence fue extremadamente reservada sobre el verdadero final de la película durante la producción, hasta el punto de que ninguno de los nuevos miembros del reparto conocía el resultado final. Esto posiblemente se hizo para evitar las filtraciones que afectaron a Scream 2. En una entrevista en The Drew Barrymore Show, Gina Ortega dijo que el elenco vio la primera película de Scream en Halloween Night 2020. La vieron en un proyector mientras comían palomitas de maíz. En una entrevista con Bloody Disgusting, los co-directores Matt Bettinelli, Alpine y Tyler Gillette revelaron que tanto Matthew Lillard como Drew Barrymore regresaron para hacer pequeños cameos de voz. Matthew Lillard hace la voz de Ghostface cromado. Esta mierda está encendida, dijo Gillette, refiriéndose a la interpretación del villano en el tráiler de la película dentro de la película, Stab 8. Lillard también pronunció una línea sobre la escena de la fiesta, lo cual es apropiado considerando que tiene lugar en el mismo lugar que la fiesta en la primera película. La casa del personaje original de Lillard es tu matcher. Por otra parte, Drew Barrymore es la directora que hace los anuncios al comienzo de la película cuando la cámara baja del árbol para encontrar a nuestro nuevo elenco en las mesas de picnic. Esto lo dijo el productor Chad Ville ya habló de Disgusting. La escena se desarrolla justo después de que Tara es atacada en la secuencia de apertura, al igual que Cassie, que interpretó Barrymore. También pensamos que era divertido porque es la misma primera escena después de su muerte en la original. Tras el ataque de Tara, su grupo de amigos se reúnen en el campus en la escuela para discutir la situación. Esta escena refleja una escena de la Scream original, donde Sidney, Billy, Tatum, Stu y Ramney se reúnen durante la escuela para hablar sobre los asesinatos de Cassie y Steve la noche anterior. Se vio a Tatum y Stu comiendo una bolsa de uvas verdes durante esta secuencia y como tributo a este detalle, se ve a Wes y Amber compartiendo lo mismo. Demuestra que el código de área de Woodsboro es 707. Este es el código del área de Santa Rosa, donde se filmó la Scream original. Matt Bettinelli, Olpen y Tyler Gillette eran grandes admiradores de las películas de Scream mucho antes de ser contratados como directores para esta película. Ambos titan a Wes Craven y Scream como la razón por la que comenzaron a hacer películas de terror. También tenían muchas ganas de volver a colaborar con Samara Weaven después de haber trabajado con ella en Ready or Not, pero ella no estaba disponible. Niff Campbell no se dio cuenta hasta después del hecho de que el esposo de Sidney Prescott en Scream 2 era un huevo de pascua. Un easter egg, que diríamos. Mientras hablaba con Scream Run sobre su papel en la película, se le preguntó a Campbell sobre el huevo de pascua de Mark King-Kate. Ella reveló que alguien se lo dijo el día anterior y que no se dio cuenta cuando lo estaba diciendo. Teniendo en cuenta que han pasado 22 años desde el lanzamiento de Scream 3 y el personaje no ha aparecido desde entonces, esto nos sorprende, aunque admitió que no divertido es que interpreté a la hermana de Patrick en Grey's Anatomy. Cuando se le preguntó en una entrevista de 2Fab el 26 de agosto de 2020 a quién le gustaría haber muerto en la escena inicial de la película, David Arquette sugirió en broma a Logan Paul o a su hermano, Jake Paul. Dijo que no se sentía cómodo recomendando a alguien para que fuera un personaje asesinado en la secuencia de apertura. Suponía que Hayden Panettiere tendría un cameo mucho más grande. Villella dijo a The Grab que la escena de YouTube inicialmente iba a ser un clip de Rian Johnson hablando sobre hacer Stab 8 con Kirby, superviviente de Woodsboro. Esta habría sido una interacción divertida y se basó en una broma anterior sobre la reacción de los fanáticos en la vida real a la divisiva Star Wars de las Jedi de Johnson, aunque los cineastas no pudieron poner todas las piezas en su lugar a tiempo para que este clip se pudiera realizar, aún querían que Panettiere tuviera presencia en Scream 2, lo que resultó en una foto de Kirby y un cameo de voz, como hemos dicho, durante la fiesta. También se puede ver un clip sobre Johnson y de las Jedi en YouTube. Los artistas de YouTube James A. Janice y su prometida Chelsea aparecen en la película como YouTubers en su estudio de podcast criticando la última octava entrega de Stab. Su canal, Dead Med, presenta recuentos de asesinatos y películas adyacentes de terror, incluida la serie Scream. Cuando Tara responde por primera vez a la llamada de Ghostface, el asesino dice que se llama Charlie y es amigo de su madre. En Scream 4, Charlie es el nombre de uno de los dos asesinos de Ghostface. En septiembre del 2020, se anunció que Jack White, de la serie Amazon Prime The Voice, se suma al elenco de esta película. Coincidentemente, se hace referencia a su madre, Meg Ryan, en la Scream original, cuando Dewey le dice a Sidney que la ve como una joven Meg Ryan. Marley Shenton, quien interpretaba a la policía Judy Hicks en Scream 4, y los recién llegados, Mickey Madison, Mason Gooding y Dylan Minette, se unieron al elenco el 10 de septiembre del 2020. A pesar de interpretar a su madre, Heather Matarazzo es 12 años mayor que Yasmín Savoy Brown y 14 años mayor que Mason Gooding. Dylan Minette nació el 9 días después de que Scream, original, saliera en los cines en diciembre del 96. Esta película se estrenó 11 años después de la Scream 4, la anterior entrega de la franquicia. Esta película también llevó 11 años después de su predecesora Scream 3. Habrían pasado tan solo 10 si esta película no se hubiera retrasado debido a la pandemia de COVID-19. El éxito financiero de esta película, solo unos días después del estreno, en cines dio a luz verde a una sexta película. Los directores y guionistas de esta película volverán a interpretar sus respectivos papeles y la película comenzará a rodarse este verano del 2022, con una fecha de estreno fijada para el marzo del 2023. Gale usa varios atuendos brillantes, generalmente lápiz labial rojo a lo largo de la serie y casi siempre mientras trabaja como periodista de televisión. Como una devolución de llamada al estilo de los 90 de Gale, viste un traje rojo brillante cuando regresa por primera vez a Kutzboro, después de haber sido asignada para cubrir los asesinatos debido a su programa de noticias, un momento en el que se reúne con su ex esposo Dewey. A partir de esta entrega, se confirma que los actores que interpretaron a Tatum Ridley y Stoomacher en Stab fueron Alicia Silverstone y Vince Bound. Cuando se le preguntó sobre el futuro de la franquicia Scream en la pantalla grande y si estaría dispuesta a regresar al menos una vez más en otra secuela en el futuro, Niff Campbell le dijo a THR lo siguiente Mi vuelta se debe a la fuerza de la historia. No me gustaría hacer una película al menos que el guion sea bastante bueno, ya que sería bastante difícil de que yo volviese. Pero a estos muchachos les fue muy bien en este caso, en Scream 5, así que tengo curiosidad por ver qué vendría después. Ya veremos. Lo único que Campbell siempre ha dicho que no quiere ver en una siguiente película es ver caer a Sidney Prescott, que maten a Sidney Prescott. Ella cree que eso sería un mensaje muy equivocado para la franquicia debido a que ya ha pasado por suficiente drama. Algunas copias de la película incluyen un clip previo al espectáculo de Ghostface advirtiendo a la audiencia que no revelarán el final a otros, amenazando con que nos tomamos los spoilers muy en serio. Tengo que decir que en mi cine sí fue así. Antes de la película había una especie de clip con Ghostface diciendo que se disfrutase de la película, que intentásemos averiguar quiénes eran los asesinos y que no digamos spoilers. Rose McCowan, que interpretó a Tatum Ridley en la primera película, fue contactada para tener un cameo de voz en esta nueva entrega junto con los otros miembros del elenco que regresaron, pero debido a su conflicto relacionado con Harvey Weinstein y Miramax, lo rechazó. El distribuidor de la película, Parabon, obtuvo los derechos de distribución de las tres primeras películas de Scream cuando compró una participación minoritaria en Miramax en abril de 2020. Parabon también es una empresa hermana de MTV, que transmitió la serie de televisión Scream en el 2015. Esta película muestra múltiples paralelismos entre la respuesta ficticia de los fanáticos a la película dentro de una película, Stab 8, con las críticas tóxicas de los fanáticos de Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Las similitudes incluyen, se cita al director de Stab 8 como el tipo que dirigió Knives Out sin nombrar al director Rian Johnson. Johnson también dirigió el Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. 2. En la película se inicia una campaña online para rehacer Stab 8 porque subvirtió las expectativas de los fanáticos y condicionales de Stab. Esto es similar a una petición online creada para rehacer Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. 3. Muchas sugerencias de acciones tóxicas tomadas por los fanáticos de la franquicia Stab son similares a las de los fanáticos tóxicos de Star Wars. 4. Stab 8 es, por supuesto, el octavo capítulo de la franquicia ficticia de Stab. El Episodio 8 es también la octava película de la serie Star Wars principal. 5. Los fanáticos de Stab como los fanáticos de Star Wars se comparan entre sí por estar demasiado apegados a las películas para aceptar nuevas ideas sobre la franquicia que aman y aparentemente solo quieren ver las mismas cosas en las secuelas. Los fanáticos de Star Wars han usado el término Esta película arruinó mi infancia, al igual que los fanáticos de la franquicia Stab dicen sobre Stab 8. Un vídeo de YouTube con el título Sobrevivió el Stumacher de la vida real? Se vislumbra en la pantalla de un ordenador portátil, una referencia a la frecuencia con la que la idea de traer de vuelta a Matthew Lillard como Stumacher ha sido objeto de posibilidad en la serie a pesar de su aparente muerte. De hecho, un borrador inicial del guión de Scream 3, como comentamos, teníamos a Stu regresando como asesino antes de tanta reescritura. Antes del estreno de la película, la cuenta oficial de Instagram de Scream publicó una receta de los cuadritos de limón de Judy Hicks, un guiño a su famoso postre en Scream 4. La filmación comenzó oficialmente en Wilmington y Southport, Carolina del Norte, en marzo del 2020. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, se les preguntó a Petit Nelly Olpin y Jilet si ya habían tenido alguna conversación sobre Scream 6. Jilet respondió Sabemos que Kai y Jaime tienen una gran idea sobre el rumbo de esta saga y puedo decir que nos lo pasamos de maravilla haciendo esta. De principio a fin, fue como un sueño hecho realidad. Y si nos tuvieran de vuelta, lo haríamos rapidísimamente. Y es lo que está pasando. El episodio de Dawson's Creek, del 98, que Tara está viendo, es el episodio 11 de la temporada 1, de Scare. Este episodio es un cariñoso homenaje a Viernes 13, donde la pandilla de Capsa y está aterrorizada de que un asesino en serie los atrape. Joshua Jackson no solo protagonizó Dawson's Creek, sino que también tuvo un pequeño papel en Scream 2 como estudiante de cine. También se puede ver a Scott Foley en el episodio. Ya sabéis, el villano o el Ghostface de Scream 3. El 18 de mayo del 2020 se confirmó que el primer borrador del guión había sido escrito por James Manderbilt y Will Busick. El 13 de mayo del 2020, Neve Campbell declaró en una entrevista con Extra que se había escrito un guión para la película, pero aún no confirmó quiénes eran los escritores. Samantha le dice a Richie que los asesinatos de Woodsboro ocurren más o menos cada década. Scream en el 96, Scream 4 2011 y Scream 2022 tienen lugar en Woodsboro. El primer asesinato de Woodsboro, Maureen Prescott, tuvo lugar en el 95, un año antes de los eventos de Scream. 15 años después, Scream 4 ocurre en 2011 y 11 años después. Esta película tiene lugar en 2022. Scream 2 toma lugar dos años después de la original, aunque se estrenó un año después y cambia su ubicación a Ohio. Y Scream 3 ocurre dos años después de Scream 2, en Hollywood, y por lo tanto no contaría como asesinatos de Woodsboro. Por tanto, Samantha tiene razón. Las únicas películas donde tienen lugar en Woodsboro son Scream, Scream 4 y Scream 2022. Se lanzaron una serie de carteles de la película, cada uno con un miembro del elenco principal con una máscara de Ghostface. Esto es similar a los carteles de personajes que se lanzaron para la segunda temporada de la televisión de Scream, donde los personajes se representan con la máscara de Brandon James. El nombre de la esposa del guionista, James Vanderbilt, es Amber Freeman. Este es también el nombre de un personaje en esta película. El título provisional de Scream 2022 fue Paragseid Alpha. Hablando con Nerdist junto con los cineastas de Radio Silence, Gillette y Chad Villella, Bettinelli Olpin reveló que ya habían considerado la identidad de la madre de Sam y Tara. A pesar de no aparecer en la película en sí, Bettinelli Olpin confirmó que la madre aparecía en el guion, pero que no llegó al corte final de esta película. El director explicó que eligieron hacer esto porque sintieron que podría desviar el enfoque de la historia de las hermanas. Sin embargo, Bettinelli Olpin dejó abierta la oportunidad de explorarlo en el futuro, y aunque no confirmó nada, sugirió que podría ser una historia interesante. Bettinelli Olpin respondió en un comunicado. Ella definitivamente estaba en el guion, pero simplemente nunca pasó el corte. Es la primera película de Scream que no está involucrada de ninguna manera con los Westin Company. Al igual que en Scream 3, Sidney Prescott no aparece de forma destacada en la primera parte de la película. Sin embargo, su aparición disminuida en la tercera película se debió simplemente a que la disponibilidad de Liv Campbell solo ascendió a tres semanas. Mientras que en esta película es para que pueda pasarle la antorcha a Sam Carpenter, la nueva protagonista. Tyler Gillette anunció el 14 de junio del 2021 a través de Instagram que se había completado la edición final de Scream 2022. Matt Bettinelli Olpin también declaró que la partitura musical de la película también se había completado. Al igual que David Arquette y Courtney Cox se divorciaron en la vida real, Dewey y Gail están divorciados en esta película, pero siguen en contacto como amigos. Kyle Gallner y Jack White aparecieron anteriormente junto a David Arquette y Courtney Cox en la película Just Before I Go. Melissa Barrera, de 31 años, interpreta a Sam, de 23 años. De hecho, Gina Ortega fue la única actriz que interpretaba a un estudiante de secundaria en la película que en realidad era una adolescente y que tenía 19 años en ese momento. Mickey Madison y Sonia Amar tienen 21 años, Dylan Minette y Mason Gooding, 24, y Yasmín Savoy Brown, 26. El estreno en alfombra roja de la película estaba originalmente programado para el 11 de enero del 2022, pero se canceló debido al COVID-19 y al aumento de la variante Omicron. Las escenas interiores de Scream 5 comenzarán a filmarse en una casa en Country Club Road en Wilmington, Carolina del Norte, entre el 22 y el 25 de septiembre del 2020. Además del código de área 707 que hemos dicho antes y que corresponde al condado de Sonoma, donde se filmó la peli original, existen referencias geográficas adicionales. La cerveza que se muestra durante las escenas de la fiesta es Razer 5, fabricada por la compañía cervecera Vier Republic con sede en el condado de Sonoma, mientras que en la casa del sheriff Judy se exhibe una gorra de béisbol de los Atléticos de Oakland y una imagen de teatro del Grand Lake, también de Oakland. El hecho de que Rian Johnson haya dirigido la secuela de Stab 8 en el universo puede considerarse irónico, ya que el propio Johnson ha dicho en entrevistas que jamás dirigiría una película de terror. El recorrido de Tara por el elenco de la película original de Stab enumera a Jennifer Jolie, quien fue víctima de Ghostface en Scream 3. Jennifer había interpretado a Gail Wethers en Stab, Stab 2 y Stab 3, Right on to Woodsboro, antes de su asesinato. Presuntamente había sido refundida para Stab 3, que finalmente se lanzó. Judy Hicks es oficialmente la primera víctima de la franquicia cinematográfica en ser asesinada por Ghostface fuera y a plena luz del día, mientras muere frente a su casa, mientras intenta salvar a su hijo, quien muere poco después. Aunque Ram Dimex también fue asesinado fuera durante el día en Scream 2, murió dentro de una camioneta. Todas las demás muertes externas de la franquicia han tenido lugar por la noche. El tatuaje en los noyos de Vince es la casa de Elmer Street, 1428. A partir de esta entrega, Ghostface solo ha llamado a dos hombres en la franquicia cinematográfica, Ram Dimex en Scream 2 y Cotton Weary en Scream 3. Si bien los terrenos y el exterior de Woodsboro Heights se ven en la película, no hay escenas interiores, a diferencia de la primera y cuarta películas de Scream. Esta es la primera película de toda la saga que no tiene la música de Marco Beltrami. Fue Brian Tyler, quien fue el compositor de esta entrega. Kyle Gallner protagonizó anteriormente a Nightmare on Elmer Street del 2010, la nueva versión del original de Wax Craven. 12 años después de hacer el original a Nightmare on Elmer Street del 84, Craven hizo la primera película de la franquicia Scream. Coincidentemente, también hay 12 años entre las apariciones de Gallner en Pesadilla en Elmer Street y esta película. La modelo franco-tunecina Sonia Bint Amar, muy conocida en Francia, se unió al elenco el 17 de septiembre del 2020. Este es su debut en el cine estadounidense. Los rumores comenzaron a circular en 2019, ya que Jason Blum y su compañía Blumhouse Productions habían adquirido los derechos de la franquicia Scream. Esto se demostró que fue falso con el anuncio de la película. Gina Ortega, conocida por Jane the Virgin y la serie animada Elena of Avalor, se unió oficialmente al elenco el 19 de agosto del 2020. Sam y Richie visitan a Dewey en su casa del parque de las caravanas, y esto es un claro homenaje a Halloween 2018. En esta película, cuando ellos le visitan, vemos a un Dewey que ha perdido a su esposa y ha perdido a su trabajo y que está en una especie de depresión por todo lo que ha vivido. En Halloween 2018, los podcasters visitan a Lowry Stroud en su rancho, y también está en una especie de trastorno de estrés postraumático, ya que perdió la custodia de su hija, tiene una relación difícil con su familia, y sigue todavía traumada por aquella noche de Halloween. Cuando Amber se queda completamente quemada, el equipo de maquillaje de efectos especiales diseñó el costado de su cabeza para que se vea exactamente igual como la oreja de Freddy Krueger. A partir de esta película, Billy y Stu son los únicos asesinos que se mencionan en las 5 películas de Scream. De acuerdo con la tradición de las 4 películas anteriores, las reglas, 3 de las cuales son establecidas por Dewey, para esta película son las siguientes. La primera, nunca confíes en el interés amoroso, parecen dulces, afectuosos, comprensivos, y luego, bienvenidos al acto 3, donde intentan arrancarte la cabeza. Esta regla es la que me hizo ver claramente que el novio de la protagonista era el asesino, por lo tanto, me jodieron un montón. 2. El motivo del asesino siempre está conectado a algo en el pasado. Esta regla realmente en esta película no se cumple, porque el motivo es simplemente que no les gustan las películas de Stap actuales, así que mucha relación con el pasado o con alguien, pues que tampoco. 3. La primera víctima siempre tiene un grupo de amigos del que forma parte el asesino. 4. Búscalos allí. Si descubres por qué lo están haciendo, puedes averiguar quién es el siguiente. Esta sí. 4. La película siempre vuelve a la original, según Gale. 5. Nunca jodas con la hija de una asesino en serie, según Sab. La relación entre Chad y Liv es casi un paralelo idéntico a la relación entre Cassie Baker y Steve Orth en la película original. Al igual que Cassie, quien anteriormente salió con Stumacher antes de dejarlo por el jugador de fútbol Steve, Liv salió con Vince, el sobrino de Stumacher, antes de dejarlo por el jugador de fútbol Chad. Los destinos de Liv y Chad, sin embargo, son inversos a los de Cassie y Steve. A diferencia de Cassie en la original, Liv es la víctima final asesinada por Ghostface, mientras que Chad, a diferencia de Steve, sobrevive al final. 5. Con la excepción de Scream 4, Randy o un miembro de su familia han aparecido en todas las películas de Scream. El propio Randy apareció en las tres primeras películas. Su hermana, Marta, aparece en Scream 3 y en esta película, y su sobrina y sobrino aparecen también en esta película. Incluyendo la muerte de Maureen Prescott, el recuento total de cadáveres en las cinco películas de Scream es de 51. Antes de realizar esta película, David Arquette y Gina Ortega trabajaron juntos en la película Saving Flora. Esta es la segunda película de Scream de la serie, que no presenta a Liv Schraver como Cotton Weary, ni a Jamie Kennedy como Randy Meigs, aparte de ciertas imágenes. El padre de Mason Woodin, Cuba Golding Jr., estuvo en la película Chill Factor, que también contó con el skit Urlich, que interpretó a Billy Loomis en la película original del 96, y en esta como una aparición de las alucinaciones de sus hijas. Durante la rueda de prensa en la película, los actores Jasmine Savoy Brown y Mason Woodin hicieron una serie de extravagantes bromas de comportamiento para todas sus entrevistas. Esta fue la primera película de Scream filmada digitalmente, con cámaras Arri y Alexa Mini, a diferencia de las cuatro películas anteriores que se filmaron en película de 35mm, con cámaras Panasonic-Panaflex y también con una cámara Moviecam Compact para la primera película. Cuando Ghostface llama a Tara, finge ser el amigo de su madre de Alcohólicos Anonymous. Más tarde, Rich y Amber revelan que conocen el vínculo familiar de Sam con Billy Loomis, porque la señora Carpenter dijo algunas cosas mientras estaba borracha en un bar. Al igual que en otras películas de Scream, regresan muchas piezas musicales, incluyendo parte de la partitura de Broken Arrow. Todo lo que aparece en la página de YouTube de la película es un easter egg, hasta el número de suscriptores. Bettinole Olpin reveló su importancia. En el canal de YouTube hay 821.939 seguidores. Esto es el cumpleaños de Wes Craven. 2 de agosto de 1939. Los nombres de los personajes de los teléfonos de Judy son Leroy, de The People Under The Stars. Nancy T, quien es el personaje de Heather Langenkam en Elmer Street. Tina G, quien es el personaje de Amanda Wiss en Elmer Street. Luego, B. Adams, quien es Brandon Adams, quien interpretó a Full en The People Under The Stars. El arte de las aves se muestra en el vestíbulo y detrás del televisor de la casa de Matcher, pero también se escucha el sonido de un chotacabras al final de For Wes. Bettinole Olpin atribuye a esto a que en su supervisión de sonido encontró una entrevista anterior con Wes Craven. Y explicó, tuvo una entrevista en la que habló sobre cómo los chotacabras le recuerdan a cuando era un niño en Ohio. Así que al final lo pusimos para Wes. En Scream 4 se demostró que Dewey se había recuperado de la cojera que tenía en las tres películas anteriores debido a los años de tratamiento de fisioterapia. En esta película, la cojera vuelve a estar presente cuando Dewey afirma que tiene daño permanente en los nervios después de haber sido apuñalado nueve veces. El regreso de la cojera de Dewey también podría deberse a su abandono de la fisioterapia después de renunciar al departamento de policía de Butchboro. Dylan Minette apareció en la serie Medium junto a Patricia, la hermana de David Arquette. Cuando se les preguntó si estaban buscando continuar dentro del universo de Butchboro o quieren seguir con otros proyectos ahora, Tyler Dillette explicó dónde está. Creo que puedo decir que amamos ambas ideas y creo que queremos perseguir ambas cosas. Tenemos un montón de cosas realmente divertidas y originales en las que estamos trabajando. Sabemos que ha habido conversaciones sobre Ready or Not. Ciertamente sabemos que los guionistas, Guy y Jamie, tienen ideas asombrosas sobre dónde podría ir Scream después de esta última película. Solo queremos involucrarnos en todo esto. Creo que una vez que hayas tenido una experiencia con personas que realmente te cambian, no solo creativamente, sino que te hieran tu corazón y realmente de maneras que creo que nunca pensamos que íbamos a estar tan satisfechos. Solo quieres replicar eso tantas veces como sea posible. Pido perdón por los putos petardos de los putos niños que están en la plaza porque son las fiestas de mi ciudad y no puto paran. Malditos críos de mierda. En fin. Sé que tendremos un montón de cosas realmente asombrosas con Guy, Jamie, William y Paul, el equipo de Proyecto X. Y luego, sí creo que tenemos muchas otras cosas originales divertidas. Así que pienso un poco de todo. Pero esto fue un desafío único y creo que rascó un picor que no sabíamos que teníamos. Y creo que seguirá picando, así que espero que haya más. Justo antes de que maten a Vince fuera del club, Ghostface lo provoca encendiendo las luces del coche y escuchando música a todo volumen en la radio. Dado que la franquicia Skrim rinde homenaje al género de terror, esto podría verse como un guiño también a la película de terror del 83, Christine, adaptación de la novela de Stephen King Christine, que es un coche embrujado que mata gente. Tanto en la novela como en la película cuando Christine atropella y mata a Moochie Wells, lo inmoviliza con sus luces y hace sonar la música de su radio a tope de volumen. Cuando Sam y Richie conocen a Dewey por primera vez, Sam menciona que Tara fue apuñalada siete veces por Ghostface. Este es el mismo número de veces que Maureen Evans fue apuñalada en Skrim 2. El nombre de Wes Hicks tiene dos referencias. Uno, obviamente, es claro, a Wes Craven. Su nombre es totalmente obvio, pero además su número de teléfono es el siguiente. Dentro de su número se incluye 1939 y este fue el año en nacimiento de Kramer. Además, Hicks hace referencia al personaje de Hicks de Aliens 2. La Skrim original fue parodiada principalmente por Scary Movie, película que yo vi antes de conocer Skrim y por culpa de eso no me puedo tomar la franquicia Skrim en serio. Los hermanos Wayans que produjeron esa película habían hecho anteriormente Don't Be Amenas to Soul Seltran While Drinking Your Suits in the Hook, que principalmente parodiaba A Voice in the Hook. Esta fue protagonizada por el padre de Mason Gooding, Cuba Goulding Jr. Las formas en las que los cineastas lindan homenaje a Nightmare on Elm Street hay bastantes. Primero, la escena de apertura en la casa de Tara Carpenter, que tiene un gran parecido con la icónica casa en 1428 Elm Street. ¿Esto es intencional? Pues fue casualidad. Según ellos, vieron esa casa que tenían escrito Elm Street por todas partes, pero el easter egg de Elm Street es que Tara dice que Sidney vivía en el mundo real de Woodsboro, porque eso estaba en el guión original. Sidney vivía en el 34 Elm Street, que fue uno de los guiños de Kevin Williamson que se cortó en Skrim 1, como dijimos. Entonces lo que han hecho ha sido darle vida otra vez a ese easter egg. Cuando vas a Woodsboro y ves la calle de Elm Street, te das cuenta de que esa es la calle en donde vivía Sidney. Esta es la primera película de Skrim en la que la primera víctima no solo sobrevive a la apertura, sino que además sobrevive a toda la película. La primera suposición de Dewey de un asesino de Ghostface para Sam en su trailer es la identidad de un Ghostface, al igual que la suposición de Randy en el Skrim original es correcta. Esto es, Dewey dice que los asesinos suelen ser las parejas de las protagonistas, que aquí pasa así. Esta es la primera película de Skrim donde ninguno de los asesinos tiene un motivo personal contra Sidney Prescott, por lo tanto hace su aparición totalmente innecesaria. El nuevo elenco de conexiones de personajes con personajes heredados es el siguiente. Samantha Carpenter es la hija y legítima de Billy Loomis de Skrim. Wes es el hijo de Judy Hicks, superviviente de Ghostface de Skrim 4. Chad y Mindy son los sobrinos del difunto Randy Meeks de Skrim. Vince Schneider es el sobrino de Stu Macker de Skrim. Y Amber Freeman vive en la casa antigua de Stu, en Turner Lane. El único personaje adolescente de la escuela secundaria de Woodsboro en la película que no tiene una conexión con un personaje de otras entregas es Liv Mackenzie, aunque su apellido parece ser una referencia a los vecinos invisibles de Cassie Baker mencionados en el prólogo de Skrim. Adornando el refrigerador de la casa de los Hicks, hay una nota para Wes, de la madre de Judy. Dice que hay pastelitos de limón. Esto es claramente un guiño a los pastelitos de limón que vimos en Skrim 4. Peter Matarazzo repite su breve papel de la hermana menor de Randy, Martha Meeks, presentada en Skrim 3. El abandono de los padres de Sam y Tara por parte de su padre es otra inversión de un punto de la trama de la película original. El padre biológico de Sam, Billy Loomis, fue abandonado por su madre. Después de la muerte de Billy, su madre pasó a ser la asesina en Ghostface en Skrim 2. Los asesinos de Ghostface en esta película se reúnen y organizan sus planes en internet, como lo hacen la señora Loomis y Mickey Altieri en la primera secuela. Liv es acusada de ser la asesina después de que ella regresa a la casa con la sangre de Chad en sus manos después de intentar ayudarlo. Esto es similar a cuando se supone que Cotton es el asesino en Skrim 2, cuando Gale lo encuentra después de que trató de ayudar a Dewey. En ambos casos, eran inocentes. Cuando Richie abre la puerta mientras Tara se esconde en el hospital, ella lo golpea en la cabeza con el teléfono que sostiene. Richie después pregunta, ¿me acabas de pegar con un teléfono? En la primera película de Skrim, Billy golpea a Stu con un teléfono, presagiando que Richie es uno de los asesinos. Una nueva secuencia de la película dentro de una película de Stab, dirigida por Robert Rodríguez, aparece en la película con las reglas de Randy Meigs para sobrevivir a un monólogo de película de terror. La escena es vista en la fiesta conmemorativa de Wes Hicks por la sobrina de Randy, Mindy. Ghostface la ataca en una escena que se hace eco del casi primer ataque de Ghostface de su tío en la película original. Se suponía que los personajes de Skrim, Dewey y Judy Hicks, serían asesinados en las primeras películas en las que aparecían. Debido a cambios en el guión, ambos personajes se salvaron y han aparecido en secuelas de la serie. Ambos personajes finalmente mueren en Skrim 2022. Neve Campbell, en una entrevista con Barietti, dice que no estaba segura de si fue la elección correcta matar a Dewey y Courtney Cox incluso sugirió a los directores, Tyler Tillett y Matt Bettinelli-Olpin, que filmaran en ambos sentidos para que tuvieran opciones con respecto a mantenerlo. Al igual que Wes Craven hizo con el personaje de Skrim y Skrim 2. Campbell dijo Estaba devastada. Todavía tengo problemas para entender la muerte de Dewey. Todavía me pregunto si fue la elección correcta porque de lo que yo estoy escuchando hay muchos fanáticos que realmente están molestos. Campbell reveló que ella, Arquette y Cox hablaron sobre su fallecimiento de antemano y fue que entonces, cuando mencionó la sugerencia de Cox, Campbell dijo Lo hicimos. Estábamos tristes por esto. Tanto Chad como Mindy sobreviven a sus respectivas lesiones de Ghostface en el acto 3, lo que hace eco de la supervivencia de Dewey y Ramney de Ghostface del Skrim original. La forma en que se muestra a Chad en la ambulancia es similar a la forma en que subieron a Dewey a la ambulancia al final de la original, mientras que Mindy es apuñalada en la parte superior derecha de su cuerpo que es el mismo lugar en el que disparan a su tío Ramney. Esta es la primera película de la franquicia donde se asesina al sheriff. En las películas anteriores, los detectives y los agentes son los asesinados, pero nunca al detective principal o al sheriff. La escena de la ducha de Wes podría entenderse como una subversión del tropo de la película de terror donde las mujeres se duchan y luego son acosadas y atacadas. En este caso, se intercambia el género del personaje. Curiosamente, el asesino detrás de la máscara en esta escena supuestamente es una mujer. La canción Red, Ride, Anne de Nick Cave y The Bad Seeds, que había aparecido de manera destacada en las primeras tres películas de Scream, regresa a la franquicia después de estar ausente en Scream 4. Se escucha cuando Ghostface enciende el coche de Vince antes de matarlo. La película termina de la misma forma que termina la primera, con un informe de noticias de los eventos de la noche anterior, mientras los supervivientes son llevados al hospital. Amber entra sola al sótano, a pesar de saber que un asesino anda suelto. Al igual que Stu en la primera Scream, no tiene motivos para preocuparse ya que es una de las asesinas. Más tarde, Richie, dice vuelvo enseguida, antes de ir al sótano a buscar una cerveza. Una vez más, al igual que Stu, no tiene nada de qué preocuparse. Más tarde regresa e intenta matar a Mindy de la misma manera que Randy casi muere en la primera película. Amber, como Stu en la primera película, intenta fingir que está herida ante Sidney y Gale, pero esta vez Sidney no cae en la trampa. Mientras comercializaban la Scream original, Drew Barrymore aparecía al frente y al centro de los carteles, lo que hacía creer a la audiencia que su personaje era el principal, cuando en realidad era el personaje que moría al principio. Para esta película, el personaje de Gina Ortega se comercializa de manera opuesta. Ella no está al frente del cartel, su nombre ni siquiera se muestra en los carteles y solo se muestra en la escena en el tráiler, una escena reflejando a Drew Barrymore en el original, haciendo que la audiencia crea que ella es la que muere al principio. El giro aquí es opuesto al original, ya que ella sobrevive a la apertura y es de hecho una personaje superviviente en toda la peli. Mary Shelton, que interpreta a Judy Hicks, firmó en la secuela anterior, Spring 4, solo para una película, ya que su personaje estaba originalmente programado para morir durante el clímax. Las reescrituras del guión hasta el final cambiaron su destino, así como los planes originales para Scream 5 y Scream 6, y finalmente sobrevivió a Scream 4, lo que la convirtió en uno de los pocos personajes de toda la serie en el que se invirtió el destino de su personaje, un papel en la próxima secuela. La aparición de Billy Loomis fue una mezcla de efectos visuales y acción real realizada por el actor original, Skit Ulrich. Debido al COVID-19, Ulrich no estaba disponible inicialmente, por lo que Melissa Barrera, la que interpreta a Sam, primero representó sus escenas mientras un suplente hacía las líneas de Ulrich. Al final de la filmación, Ulrich vino al set para filmar su parte, con Barrera haciendo sus escenas nuevamente para que él reaccionara. Tara es atada y dejada en el armario por Ghostface, de la misma manera que se hizo con el padre de Sidney, Neil Prescott, en la original. El plan de Ghostface de matarla es una inversión de ese punto de la trama. Por segunda vez en la serie de películas, Dewey y Gale se separan debido a deseos conflictivos de ubicación. En Scream 3, Gale había dejado a Dewey porque su intento de permanecer con él en Woodsboro no era lo que quería, y en esta película, el intento de Gale de estar en Nueva York con él no era lo que él quería. Esta película es casi tan autorreferencial como la primera Scream, burlándose constantemente de las cosas que suceden en pantalla. Por ejemplo, Cuando Ghostface amenaza a Tara en la escena inicial, menciona cómo se parece a la apertura de Stab, lo que por supuesto significa que también es una copia de la escena inicial original de Scream. Richie nota las similitudes entre las películas de Stab y la serie de Halloween, como las propias películas de Scream también siguen muchos de los mismos ritmos que la franquicia de Halloween, y hemos comentado antes. Los personajes mencionan que la franquicia de Stab ya pasó su mejor momento, y que debería haber terminado hace mucho tiempo, un sentimiento que también ha expresado mucha gente sobre la saga de Scream. Mindy explica la necesidad de una secuela de Stab que solucione el problema de la entrega anterior, mal recibida. Esto se burla derecho de que Scream 2022 ahora intenta revitalizar la serie donde la secuela anterior fue mal recibida, Scream 4, y no pudo hacer eso, aunque sinceramente para mí la peor es la 3, la 4 sí que levantó un poco mejor la saga. Las réplicas se denominan burlonamente fanfiction. Scream 2022 también fue realizada por fanáticos de la serie original, pero sin la productora y el director originales, lo que técnicamente también la convierte en una especie de fanfiction. El podcast de Dmit critica a la película anterior de Stab por no tener siquiera el número en el título. Esta película de Scream tampoco tiene número en el título. Hay una fiesta en memoria del personaje de Wes en la película, que por supuesto es al mismo tiempo un homenaje a Wes Craven, el director de las entregas anteriores. Richie finalmente se pregunta cómo el fandom puede ser tóxico, alegando que se trata de amor por el arte, mientras que él es claramente un fan trastornado que ha ido mucho más allá del amor para salvar su franquicia favorita. La fuente utilizada para los créditos finales de la película es la misma que se usa en los créditos de las primeras tres películas. El episodio psicótico de Mickey Madison y la inmolación como Amber en el clímax tienen una sorprendente similitud con su personaje, seguidor del culto de Manson Sadie en Once Happened in Hollywood de Quentin Tarantino. En ambos, su personaje maníaco que empuña un cuchillo es golpeado violentamente en la nariz e inmolado en defensa propia. Esta es la primera película de Scream que no presenta un asesinato inicial, ya que Tara sobrevive al ataque de Ghostface. También es la primera película de la serie que solo presenta a una víctima en la escena inicial, ya que tradicionalmente la escena inicial suele tener dos víctimas. Esta es la segunda película de Scream que presenta la casa de Dewey en una caravana después de Scream 3. Antes de que Sam sea atacada por Ghostface, ella le dice al asesino Ven a buscarme, a lo que Ghostface responde con mucho gusto. Ghostface le dice lo mismo a Sidney antes de atacarla en la casa de la hermandad en Scream 2. En un movimiento de marketing inteligente para el cartel final, el lema dice El asesino está en el cartel, que representa a los personajes principales actores de la película frente a un Ghostface grande y amenazante. Si bien el eslogan podría interpretarse como que el asesino simplemente es Ghostface, de hecho incluye imágenes de ambos asesinos, Richie y Amber. Esta es la tercera película de la serie en la que aparece al menos uno de los dos asesinos en el cartel, después de Scream y Scream 4. Dewey y Sidney señalan que el asesino siempre regresa. Dewey regresa para dispararle a la presuntamente muerta Amber, que a ver quién coño se cree que la que está debajo de ese disfraz es Amber con lo pequeñita que es, pero bueno. Muere cuando lo distrae de la llamada telefónica de Gale. En el desenlace a Sam se le advierte la misma regla, y luego le dispara a Richie tres veces antes de que tenga la oportunidad de volver a la vida. Poco después, la otra vez presuntamente muerta Amber aparece gritando, solo para que Tara la mate a tiros. Esto continúa la tradición de Scream de que al menos un asesino regresa, antes de ser asesinado a tiros. La forma en que Ghostface corta a Richie en el brazo cuando entra en la habitación del hospital de Tara es notablemente similar a como Jill fue cortada en el brazo en Scream 4. Se reveló que ambos eran los asesinos y orquestaron deliberadamente estas lesiones con su pareja para hacerlos parecer inocentes. En las películas anteriores de la franquicia, al menos uno de los asesinos siempre tendría algún tipo de conexión con Sidney. Sin embargo, en esta película los asesinos son fanáticos de la franquicia de películas STAB sin conexión alguna con los personajes anteriores Sidney, Dewey y Gale. En cambio, tienen una conexión con los personajes principales Sam y Tara, por lo que los tres personajes anteriores no pintan nada. Ya hemos dicho que Dawson's Creek aparece en la película. Kevin Williamson, el escritor de las películas originales, la segunda y la cuarta de Scream, creó esta serie. Michelle Williams, del programa, aparece en Halloween H20, cuya historia fue escrita por Williamson y presenta a Scream 2 en la película. Katie Holmes protagoniza Teaching Mr. Tingle, escrita y dirigida por el creador de Scream, Kevin Williamson. Esto también marcó su debut como director. James Randerbeck, el Dawson titular, aparece como una parodia de su personaje en Scary Movie, que parodia principalmente las tres primeras películas de Scream. Se añadió a la residencia Matcher algo nuevo. En este caso fue un cobertizo de jardín, del cual emerge Ghostface durante su ataque a Chad. Cuando Amber, como Ghostface, mata a Dewey, se usan dos cuchillos para matarlo, uno en el frente y el otro en la parte posterior, asegurando que no haya posibilidad de supervivencia. Dado que se trata de una muerte heredada, Amber y Richie creen que es este tipo de muerte lo que le dará a su eventual película Stab una apuesta emocional real. Cuando me refiero a muerte heredada, me refiero a muerte de un personaje clásico de las otras películas. Sam se inspira en su padre cuando trata de detener a Richie, mientras lo apuñala violentamente varias veces. Billy observa con orgullo desde un reflejo cercano mientras le corta la garganta a Richie. Cuando termina, Sam limpia la sangre de Richie del cuchillo con la misma mano y de la misma manera que Ghostface lo ha hecho en varias películas de la saga, una incluso después de la muerte falsa de Billy en la película original. Judy Hicks en la película sufre el destino inverso del ex superviviente de la película Cotton Weary en Scream 3, con su personaje con una llamada de Ghostface siendo atraído de regreso a su casa con su ser querido, amenazado por Ghostface mientras está en la ducha. Sin embargo, Cotton regresa a la casa y, bueno, Christine es asesinada antes que él. Al contrario aquí, Judy muere al llegar a la casa antes de que maten a su hijo Wes. A partir de esta película, Cindy Prescott y Will Weather son los únicos personajes que han aparecido en todas las películas de Scream y que han sobrevivido. Esta es la tercera película de Scream después de Scream 2 y Scream 3 que presenta a un personaje principal superviviente de la entrega anterior que regresa y es asesinado por Ghostface. En este caso, Judy Hicks que sobrevivió a Scream 4 muere en esta película. Lo mismo se había hecho con Randy Meigs en Scream 2 y Cotton Weary en Scream 3. Sam Carpenter es la hija biológica de Billy Loomis. Si cambiara su apellido por el de su padre biológico, su nombre sería Sam Loomis que serían los mismos nombres de Sam Loomis de Psycho y el Dr. Samuel Loomis de Halloween. Al igual que esto en la película original, Amber organiza una fiesta que después se convierte en el escenario de sus crímenes. Richie es el cuarto Ghostface en fingir lesión por parte del asesino siguiendo a Billy Loomis en Scream, Roman Bridger en Scream 3 y Jill Roberts en Scream 4. Es la primera película de Scream en presentar todas las muertes como resultado de un cuchillo o arma de fuego. Sam es la pariente perdida hace mucho tiempo del personaje principal, la hija de Billy Loomis. Esta revelación es similar a la de Roman Bridger que era el medio hermano de Sidney perdido. Cerca del final, Richie está vestido de la misma forma que Derek en Scream 2. Uno de los vídeos promocionales de la película se titula Scream Return to Woodsboro. Return to Woodsboro fue el subtítulo del Stab 3 en el universo de Scream 3 que finalmente se canceló cuando Roman mató al elenco principal. El Ghostface de Stab 8 usa un lanzallamas como un arma nueva. Los nuevos asesinos de Ghostface odian Stab 8 por desviarse de la fórmula pero irónicamente, Gale y Sidney usan fuego para herir gravemente a uno de ellos, a Amber concretamente. Ghostface cita su oportunidad de matar a Wes como una referencia a la escena de la ducha de Psycho de Alfred Hitchcock. Psycho ha sido una gran influencia en gran parte de la estructura slasher. Al igual que la Scream original, popularizó el subhéroe slasher centrado en el meta e influenciado por la cultura pop. La escena incluso tiene la misma toma de psicosis, donde la cámara está directamente debajo de la ducha cuando se abre. Los directores dijeron que tanto amaban como odiaban la idea de ver partir a Dewey pero sintieron que era esencial demostrar que nadie estaba a salvo. Según los informes, David Arquette supuestamente estaba triste al igual que el resto de los fanáticos. En Scream 4 los asesinos estaban haciendo un remake reinicio de la franquicia, Stab, mientras que en esta película los asesinos están haciendo una recuela debido a su insatisfacción con Stab 8. Como se explica en la película, una recuela combina elementos de una secuela y un reinicio de una franquicia. Aunque todavía está conectada con los originales y en el mismo universo cinematográfico, Chase va por otra dirección, a menudo ignorando o reconfigurando completamente las entregas anteriores o no continuando las historias de las secuelas anteriores sino de las más antiguas, incluso trayendo de vuelta a los actores originales para que repitan sus papeles icónicos. Tal cual ha hecho esta película. Ya sabemos que se revela que Sam Carpenter es la hija ilegítima de Billy Loomis, quien la concibió en la escuela secundaria antes de su asesinato y muerte a manos de su novia, Sidney, pero en ningún momento se nos revela si fue concebida por Billy antes de que él saliera con Sidney o durante su noviazgo con Sidney. En la Scream original, Billy habla sobre el efecto de las películas de terror pueden tener en el bienestar psicológico de las personas. En un momento hace referencia al silencio de los corderos y los flashbacks de su padre muerto, de Clarice Starling. Esta línea justamente presagia las visiones que tiene Sam de su padre muerto, Billy. La muerte de Dewey fue sorprendente, considerando la gran cantidad de veces que ha sobrevivido milagrosamente. Pero en Scream 2, la broma en realidad estableció porque ya no podía volver a la vida. Al final de Scream 2, Cotton Wherry llegó justo a tiempo para salvar a Sidney de la señora Loomis y Gale Weathers también reveló que estaba viva después de una herida de bala. Cuando Cotton vio a Gale de pie sin indicios de daño insustancial, bromeó diciendo que Gale tiene más vida que un gato. Esta línea aparentemente predice la tasa de supervivencia de los personajes principales que regresan de Scream, ya que Dewey, Rini, nuestro querido Kiwi, revela poco antes de su muerte en Scream 22 que había sido apuñalado un total de nueve veces, el número mitológico de vidas que tienen los gatos. En una configuración perfecta de la broma improvisada de Scream 2, nuestro Kiwi finalmente muere cuando es apuñalado por décima vez, lo que sugiere que las tasas de supervivencia de los personajes de Scream se alinean con la leyenda de la vida de los gatos. Ya sé que muchos diréis que no, que en realidad siempre se ha dicho que los gatos tienen siete vidas, pero ojo, para los países latinos el gato tiene siete vidas, pero en la cultura anglo y de otras partes de Europa, este animal, el gato, tiene nueve vidas, mientras que en las culturas arábicas se le atribuyen seis vidas. Como la película es estadounidense, el gato tiene nueve vidas. Dewey inmediatamente sospecha de Ritchie, ya que es el interés amoroso de Sam, al igual que Billy Loomis lo era de Sidney. El nombre de Ritchie se borra cuando es atacado en el hospital mientras busca a Tara. Más tarde se revela como uno de los asesinos, y ese incidente en el hospital era parte de su plan. Liv, sin embargo, se presenta en numerosas ocasiones como demasiado aburrida para ser la asesina, lo que lleva a suponer que en realidad puede ser la asesina, debido al giro de Scream 3, donde el aparentemente modesto Roman se revela que es el asesino. Esta teoría se desvanece cuando Amber le dispara a Liv en la cabeza, revelándose como una de las asesinas. En el guión original de los escritores James Van Der Veen y Louis Busiek, Chad murió durante el tercer acto. La conversación tan pronto como se escribió fue, bueno, no podemos matar a Chad. Mason tiene que estar en las otras películas, este tipo es el mejor, estaríamos locos si consiguiéramos a alguien tan carismático y simplemente lo matáramos. Recuerda al co-director Matt Bettinelli Olpini. David Arquette filmó su escena de muerte sin un doble de acción. Se hacen referencias a las reglas de Ghostface con respecto a las recuelas y varios de sus ejemplos. Las secuelas posteriores de Halloween, Terminator, Jurassic Park y la trilogía de secuelas de Star Wars, que abarca desde El Desperto de la Fuerza hasta El Ascenso de Skatewalking. Todas estas franquicias cuentan con secuelas de alguna forma. Halloween 2018, Kills y Ends, siguen la película original pero ignoran todas las secuelas que surgieron. Terminator Genisys y Terminator Dark Fate siguen la primera y segunda películas de la serie respectivamente, ignorando a las otras películas intermedias. Jurassic World y su secuela, además de la próxima Dominion, volvieron al escenario de la primera película incluso presentando al Dr. Wanda aquella película. Y ahora sabemos que en esta última película pues vamos a tener a los tres personajes principales de aquella Jurassic Park. La trilogía secuela de Star Wars no se basa en la trilogía anterior de la precuela, sino que continúa desde la trilogía original, Una Nueva Esperanza hasta El Retorno del Jedi, incluso trayendo de vuelta a algunos de los viejos actores y utilizando el CGI de rejuvenecimiento en ellos en algunas escenas. Lo mismo se hace en esta película para traer de vuelta a Billy Loomis, quien se le aparece a Sam como una manifestación en su edad original de Skrima original. Por lo tanto, se revela que Sam es la hija de un antiguo villano como rey en Star Wars, el episodio 9 de Rise of Skywalker, que se reveló como la nieta de un viejo villano. Cuando se les preguntó a Tyler Dillett y Matt Bettinelli Alpin si sabían exactamente quién está actuando como os veis a lo largo de la película, Dillett declaró que tienen un poco de hoja de ruta en ese momento, con la excepción de la apertura, que creen que se puede decir que fueron los dos. Principalmente es Amber, está joídamente loca. Dillett entró en detalles sobre lo que significa esta hoja de ruta particular para Richie como personaje. Dijeron que tuvieron conversaciones separadas con Jack y Mickey y después tuvieron una conversación con ellos juntos y construimos su relación en pantalla que estaba funcionando y los estaban motivando y cuál era su plan. Una de las cosas de las que nos gustaba hablar es que el personaje de Richie piensa que todo es idea suya. En realidad es probablemente idea de Amber y ella ha estado liderando desde atrás y nos encanta que eso convierte a Richie en uno de los personajes más téticos al final del día, ya que realmente no quiere ensuciarse las manos y hacer cosas asquerosas. Quiere intelectualizarlo todo y Amber dice a la mierda, vamos a joderlo todo. Bettinelli Alpin también se asegura de señalar que intelectualizar las cosas para empezar no son idea suya. Entonces, si bien puede parecer que Richie tiene el mayor control en algunos momentos, en realidad siempre es Amber. Ella es la Ghostface número uno, la MVP de la operación. También se teoriza que los dos tienen estilos de matar muy diferentes. Amber es la que apuñala felizmente y deja charcos de sangre y le da igual todo, mientras que Richie mantiene las cosas más limpias y es más simple en los asesinatos, lo que posiblemente sugiere que él es el responsable de la muerte de Vince. Mientras que el trío no confirmó que fuera Richie quien mató a Vince, Bettinelli Alpin dijo que sí que era él. Gay le dice a Sam que no escribiera un libro sobre la última masacre de Woodsboro porque prefería dejar que los asesinos, Richie y Amber, mueran en el anonimato en lugar de hacer los famosos post-mortem, que es exactamente lo que sucedió con los asesinos anteriores. Aunque está implícito que Gay no escribió sobre la ola de asesinatos de Jill y Charlie, Jill aún recibió la atención de los medios por ser la única sobreviviente de la masacre de Skim 4. Esto es una referencia a un tema muy controvertido que se debate en la sociedad acerca de si los asesinos en masa o los asesinos en serie deben o no ser inmortalizados con cobertura mediática. Fue un debate especialmente acalorado después del tiroteo de la Columbine High School, ya que los que dispararon, Dylan Clevel y Eric Harris, esencialmente dejaron un legado con sus horribles asesinatos y las secuelas posteriores de la cobertura de los medios y los debates políticos sobre el control de armas y los videojuegos y películas violentas. Su masacre en realidad también afectó, como dijimos en el vídeo de Skim 3, a esa película, que se atenuó notoriamente la sangre y la violencia con respuesta a que les criticasen por ese tiroteo, junto con la decisión de no incluir ningún adolescente en el elenco. La segunda película de Skrim después de la primera de Skrim, que presenta a un par de asesinos de Ghostface que no se traicionan entre sí en el clímax. En Skrim 2, la señora Loomis de Vizal traicionó a Mickey Alteri en Skrim 4, Jill Roberts traicionó a Charlie Walker. Skrim 3 solo tuvo un asesino, aunque existe la teoría de que Angelina era su compañera y la comentamos también en su vídeo. Tara es el segundo personaje de la serie Skrim en ser apuñalada en la mano por Ghostface siguiendo a Olivia Morris. Jillette y Bettinelli Olpin le revelaron a Variety que el plan siempre fue matar a Dewey en Skrim B 2022, pero que nunca hubo un plan para eliminar a Sidney o Gale. Sin embargo, la muerte de Dewey fue muy debatida, ya que el estudio tuvo dudas sobre su muerte en la producción y pidió a los directores que filmaran alguna versión alternativa donde él sobreviva. Obedecieron a solicitud, pero lo hicieron de una manera que nunca fue realmente útil. Solo para describir la toma, fue una toma por encima del hombro, por detrás de Gale y Sid, de las piernas de un médico. No era en absoluto una toma utilizable. En esta escena hubiéramos visto a Dewey recuperándose de la cirugía después de su exproducente ataque. Cuando Rich ha apuñado a su novia, Sam, esto marca el segundo Skrim en presentar una revelación de Ghostface que ocurre cuando una sesión ha apuñado a su interior romántico después de Skin 4 donde Charlie Walker se revela como Ghostface mientras apuñalaba a Kirby Reed en el estómago. Aunque Kirby no regresa, sabemos que ha sobrevivido. Esta es la segunda película de Skrim que presenta a Sidney Prescott sola recibiendo la llamada de Ghostface después de Skrim 2. Amber es el segundo Ghostface en usar un chaleco antibalas. Roman también usó uno en Skrim 3. Las armas que usan Sidney y Gale en el clímax son variantes actualizadas de la Beretta 92FS el mismo tipo de arma que se usó en el clímax de la película original. Ritchie y Amber se unen y elaboran su plan para crear una nueva película después de reunirse en un subreddit dedicado a las películas de esta. El foro de Reddit es el lugar donde muchos fanáticos decepcionados se reúnen y a veces organizan votaciones negativas masivas o bombas de calificación. Es probable que también sea un homenaje convidado a la reunión de Mickey Alter y la señora Lubis a través de internet en Skrim 2 y los planes de obtener fama de Jill Roberts y Charlie Walker en Skrim 4. El conocimiento de Ritchie de los tropos de películas slasher a pesar de su aparente repertorio limitado de películas vistas rápidamente coincide con Mindy Max Martin consciente de las reglas. Aparentemente su conocimiento se activa rápidamente después de ver Stab en Netflix en el hospital. Esta es la tercera entrega de Skrim que presenta a los dos asesinos de Ghostface interactuando entre sí antes de su revelación después de la primera y la cuarta película. En Skrim 2 los asesinos de Ghostface no interactuaron hasta su revelación no al final y Skrim 3 presentó solo un asesino de Ghostface si te olvidas de la teoría de la algerina claro. Thor Mason Gooding fue también recibido por los cineastas que escribieron que su personaje sobrevivía en la escena final. Esto es paralelo a lo de su previvencia de Dewey en las dos primeras películas y directamente en la original ya que Chad sale gravemente herido después de su apuñalamiento desde la misma casa que Dewey hizo en una ambulancia. El personaje de Jasmine Saway Brown Mindy es el primer personaje LGBTQIA plus confirmado oficialmente en la serie de películas Skrim. La posible orientación sexual queer de personajes anteriores de la serie como Stumacher de la película original o Robbie Mercer de Skrim 4 sigue siendo ambigua. Esto nunca ha sido confirmado como nada más que heterosexual y la proclamación de Robbie de ser gay a Ghostface se hizo en un intento desesperado para poder salvar su vida. Se sabe que las películas de terror dan a sus villanos algún tipo de enfermedad mental o trastorno de personalidad para explicar o incluso excusar sus acciones a menudo sin siquiera representar con precisión la enfermedad mental que se supone que tienen. Esto siempre ha sido un tema de crítica para las películas de terror especialmente debido a la creciente conciencia de comprensión de la salud mental en aumento. Esta película intenta corregir eso haciendo que Sam la protagonista principal alucine hablando con el fantasma de su padre Billy Loomis y se muestra tomando medicamentos que luego se revela que son antipsicóticos. Aunque Sam está luchando con un trauma pasado ella no es la asesina y por lo demás se la presenta como una persona normal y funcional. Esto está mucho más cerca de la realidad. Los directores Tyler Gillette y Matt Bettinelli-Olpin y el productor ejecutivo Chad Villera te revelaron por qué Dewey tuvo que morir. Fue tan emotivo y tan desgarrador cuando lo leímos pensamos oh sí esta es la lección correcta esto es exactamente lo que necesitas sentir ahora mismo en este punto de la película y también creo que sería lo único que traería Sidney de vuelta a Bushboro. Dewey es uno de esos personajes que siempre está dispuesto a arriesgar su vida por los demás y el equipo sintió que era un sacrificio necesario para la franquicia y así poder seguir adelante. Este es otro sacrificio a los dioses del terror de un buen hombre ahora la franquicia puede vivir un poco y la película puede ser lo que es no es un sacrificio fácil de hacer pero tiene un gran valor durante la película y también cuando termina se supone que la gente debe estar triste por esto en los días posteriores al estreno de la película creo que una de las cosas más grandes y agradables que dijo la gente fue que inmediatamente volvieron y vieron la película original solo para que pudieras ver a Dewey y la forma en que comenzó todo y eso significa mucho es un personaje querido en la historia del cine uno de los más queridos y creo que esa es la razón exacta por la que tenía que ser Dewey quien moría en esta entrega Direct continuó comparando la muerte de Dewey en la película del 2022 con la icónica apertura de Scream original no se nos escapa que él siendo un superviviente de tanta brutalidad que la película muestra a la audiencia que se estaba reproduciendo para siempre y que no hay una red de seguridad debajo de lo que crees que será la película que para nosotros es honestamente una de las cosas más importantes que se pueden lograr con una película de Scream es que te va a hacer experimentar algunas cosas realmente complicadas creo que todos olvidamos que eso es lo que fue tan convincente en la apertura de la primera película que duele y que no te gusta ese sentimiento y que al mismo tiempo te tiene completamente enganchado nosotros tuvimos una sensación similar al leer esa escena y luego cuando la grabamos fue como oh esto es un gran problema y va a haber que cambiar la emotividad de la película de una manera que con suerte es muy difícil también hará que todos inviertan porque quieren que los jodidos asesinos reciban su merecido y no pueden esperar a que esto suceda D-Day recordó que durante las proyecciones previas a menudo escuchaban como la muerte de Dewey le da un nuevo impulso a la película si la película se trata de seguir a quien lo hizo todo el tiempo pero también se trata de una justicia de real en ese momento la forma en la que muere Dewey cambia la forma y la sensación de la historia en el futuro y fue un elemento extremadamente importante para la película para Gillette y para el equipo Betty Nell y Holpin también explicó cómo pudieron reflejar el enfoque general de Arquette sobre el personaje de su despedida David había hablado sobre Dewey pensando en sí mismo como Clint Eastwood y obviamente sabemos que Dewey no es Clint Eastwood pero eso es lo que aportó al personaje es que él quería ser ese tipo entonces había algo que realmente intentamos poner en su escena de muerte donde finalmente le das ese momento como aquí está estás haciendo el camino del héroe al mediodía él va a hacer la cosa él lo va a lograr y dejarlo salir como un héroe de una manera que se merece no es la palabra correcta pero sabes a lo que me refiero enviarlo a una especie de pira funeraria como si realmente lo hiciera esta es la tercera película de Scream con un dúo asesino masculino y femenino después de Scream 2 y Scream 4 la cuarta si vas con la teoría de que Angelina fuera cómplice de Robin en Scream 3 también es la segunda película en la serie en la que la asesina se desenmascara es la tercera película de Scream donde el primer asesinato de Ghostface es una víctima masculina después de Scream y Scream 2 el recuento de cadáveres son 8 Vince Schneider Judy Hicks Wes Hicks el diputado Farney Dewey Reilly Liv McKenzie Richie Keir y Amber Freeman Las escenas ambientadas en el hospital convenientemente desierto por la noche pueden estar inspiradas en Halloween 2 de 1981 donde el asesino Michael Myers está causando una matanza en un hospital casi vacío el director de Halloween 2 Rick Rosenthal afirmó que una vez tuvo una experiencia personal con su esposa en la que estaban en un hospital a altas horas de la noche y estaba completamente desierto salvo por algunos médicos enfermeras y pacientes sin embargo esto no impidió que la escena fuera objeto de críticas Amber es el cuarto Ghostface en ser asesinada por un tiro en la cabeza los otros son Billy la señora Loomis y Roman Bridger sin embargo la forma en que le disparan es diferente ya que le disparan en el costado de la cabeza en lugar de enfrente El personaje de Richie refleja el de Billy mientras que Amber es la contraparte de Stu no solo vive en la misma casa que Stu sino que tiene el mismo comportamiento neurótico y el mismo descaro que tenía Stu Stu tiene la apariencia exterior de un fiestero sociable pero desagradable con una falta de tacto mientras que Amber se presenta como empática inteligente y sarcástica y es sensible a las necesidades de su amiga ambos también están obsesionados con las películas Slasher aunque solo el motivo de Amber está directamente relacionado con ellas querer revivir la franquicia de Stubb con nuevo material mientras que el motivo de Stu es una combinación de sadismo y la alegría que obtiene al matar gente así como para vengarse de su exnovia Cassie Baker inspirándose en las películas Slasher ambos también se presentan como cobardes tratando en vano de poner excusas por su comportamiento y también son impulsivos y temperamentales al tratar de matar a los personajes restantes incluso mientras están mutilados Stu tenía una relación antagónica con Billy como su cómplice mientras que Amber parece llevarse bien con su compañero en el crimen Richie debido a sus motivaciones similares y con posibles matices románticos aunque ella trata de volverse contra él en el momento en que entran en problemas con los protagonistas mientras Stu revela su verdadera identidad como Ghostface después de Billy Amber toma el lugar de Billy en el orden de revelación disparándole en la cabeza a alguien sin la máscara puesta tal como lo hizo Billy a partir de esta película cuatro asesinos de Ghostface se han desenmascarado dos hombres y dos mujeres Mickey en Scream 2 Roman en Scream 3 Jill en Scream 4 y Amber aquí esta es la segunda película de Scream que presenta a Ghostface atacando a alguien en un hospital después de Scream 4 el asesino de Liv por Ghostface Amber en el clímax de la película refleja la revelación de Billy Loomis como Ghostface en el Scream original donde Billy se revela como uno de los dos asesinos que disparan a Randy Meeks Amber hace lo mismo al dispararle a Liv pero a diferencia de Randy le da un tiro mortal después de que Richie se revela como el segundo asesino Sam le dice esta no es una maldita película a lo que Richie responde no pero lo será esto es probablemente una devolución de llamada a Scream 4 en la que Charlie bajo la apariencia de Ghostface le dice a Sidney lo mismo por teléfono después de que descubre el cadáver de Olivia segunda película en la que Jack White interpreta a la antagonista diez años antes interpretó a Marvel en los Juegos del Hambre hay un par de comentarios aprensivos que insinúan la muerte de Dewey más adelante en la película la primera es cuando Dewey le dice a Sam y Richie que lo han apuñalado nueve veces y la segunda es cuando Dewey le dice a Wes que él debe ser el asesino porque hizo un corte profundo cuando Wes sospechó de él la estrella de apertura contiene un fuerte presagio de que Amber es uno de los asesinos al recurso de la trama de clonación de teléfonos móviles siempre se usó en exceso en la serie Scream una táctica que alcanzó un cenit infamemente absurdo en Scream 3 con el intercambiador de voz que permitió al asesino imitar de alguna manera la voz de cualquier otro personaje de esa película esa tecnología fue acusada de acercarse demasiado a la ciencia ficción por lo tanto cuando esta película vio al asesino afirmar que había clonado el teléfono de Amber cuando lo dejó tirado en la escena inicial de la película algunos fanáticos y espectadores sospecharon razonablemente que se trataba de un engaño como resultado nos sorprende cuando se reveló que Ghostface nunca clonó el teléfono de Amber pero en cambio estaba trabajando con ella si bien la línea sobre la clonación de teléfonos no fue un regalo completo ya que las encarnaciones anteriores de Ghostface han clonado teléfonos móviles con éxito el hecho de que el asesino estaba mirando a través de la ventana de la casa de Amber segundos antes de atacar a Tara de Gina Ortega despertó aún más sospechas a menos que el asesino fuera increíblemente rápido las probabilidades eran bastante altas de que enviaran una grabación de Amber a Tara y le hicieran pasar como una transmisión en vivo sin embargo lo que era aún más obvio era la posibilidad de que Amber estuviera involucrada en ese plan y usara su propio teléfono para burlarse de Tara mientras Richie la estaba atacando es posible que muchos espectadores no hayan encontrado nada sobre la afirmación de que la clonación de teléfonos es sospechosa pero dada la frecuencia con la que las películas de Scream ocultan a sus asesinos a simple vista el giro fue sorprendentemente fácil de adivinar la colaboración de la asesina con el asesino era tan probable como que el asesino clonara su teléfono y el hecho de que ella nunca pareciera particularmente consternada o preocupada por la noticia de que el asesino tenía acceso a su teléfono era doblemente sospechoso sin embargo si bien era relativamente fácil adivinar la participación de Amber en este malvado complot su co-inspirador estaba mucho mejor escondido las llamadas de Ghostface en la película son las siguientes Tara y Samantha Carpenter la serie de Judy Hicks y Sidney Prescott justo antes de que maten a Vince una escena eliminada revela un altercado entre él y Dewey en el bar este altercado se confirmaría después en otra escena eliminada cuando Hicks le pregunta a Dewey por lo que ha pasado en otra escena eliminada en la que Hicks le pide ayuda a Dewey en la oficina de policía se ve brevemente un cartel perdido de Kirby Reed un easter egg que fue revelado por el miembro del rodaje Shane Austin Hall en su cuenta de Twitter es la primera película de la saga donde el asesino no intenta estrangular a Sidney en cambio la asesina Amber intenta estrangular a Gale en una de las alucinaciones de Sam Billy le dice que se suelte un poco y que empieza a cortar algunas gargantas justo al final de esta película Sam acaba con uno de los Ghostface en concreto Richie cortándole la garganta y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las curiosidades de Scream 2022 hay alguna que me haya dejado lo puedes dejar siempre en comentarios y si no conocías ninguna pues me alegro porque así has descubierto un poquito más de lo que hay detrás de esta entrega concretamente en breves días pondré una encuesta para ver que película queréis que haga curiosidades creo que ya no voy a hacer curiosidades de sagas completas porque al final me acabo cansando de siempre hablar de lo mismo así que creo que lo que haré será vídeos de curiosidades random por ejemplo un día Halloween 2 y otra semana pues Jennifer's Body por ejemplo no sé así cambiando para que a mi tampoco me sea tan cansado y tan pesado hablar solo sobre una saga así que por mi parte nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like comparte suscríbete dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!